Buenas noches, hermanas, hermanos. Esta noche le vamos a pedir al Señor que nos guarde nuestro corazón para poder oír de su palabra a través de su siervo Diego. Podemos entender lo que nuestro Señor nos quiere decir hoy en esta noche. Seamos todos oídos para escuchar la palabra de nuestro Señor. Amén y Amén. Nosotros a la verdad injustamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hasta ahí puede tomar asiento. Le invito a que siga glorificando el nombre del Señor. Amén. El tema en esta noche se titula ¿Quién puede entrar en el reino de Dios? Resulta que muchas veces nosotros como creyentes o seguidores del Maestro, muchas veces nosotros mismos cometemos el error que cometieron los judíos o los fariseos o los saduceos. Y lo he dicho constantemente. Puedo ser piedra de tropiezo o creernos jueces cuando en realidad nosotros no somos jueces sino que aquel único juez que puede decidir quién es inocente y quién es culpable es el Señor de señores. Es decir, Cristo, Cristo Jesús. Resulta que estamos viendo la última etapa en la que el Maestro está agonizando sus últimas palabras. Muchos conocen como las últimas siete palabras, pero son más, pero bueno. Y resulta que al lado de Cristo Jesús fueron crucificados dos varones. ¿Sí sabía usted que habían dos varones? Dos ladrones. De un lado estaba un ladrón que muchos lo conocen como el ladrón arrepentido que es aquel que reconoció a Cristo y del otro lado estaba el otro varón el que no, el que no exactamente, el que nunca se arrepintió. Resulta que los dos, los dos representan al mundo en el que vivimos. ¿Por qué? Porque los dos habían cometido pecado, ¿no? Y resulta que Cristo Jesús no. Y a pesar de eso, Cristo Jesús padeció la muerte y muerte de cruz, dice el apóstol Pablo. Y entonces, resulta que uno de ellos nunca aceptó, ni reconoció, ni tuvo fe en el Maestro. Y muchos de nosotros, cuando estábamos en el mundo, es más, gente que aún está en el mundo, que no conoce del Evangelio y que no quiere conocer del Evangelio, se encuentra en esa misma situación. Era un, era y son unos ladrones. Y nosotros somos el otro ladrón. ¿También habíamos robado? También habíamos robado. ¿Merecía su castigo? Merecía su castigo. Y muchas veces, lo que nos pasa en nuestra vida, son simples consecuencias de acciones que nosotros hacemos. Todo, todo lo que hagamos en nuestra vida, todo, todo tiene consecuencias. ¿Buena? O malas. Consecuencias en primera persona y por consecuente a los que nos rodean. No, que no importa que es mi ser querido. No tiene por qué afectarle. Y es que aunque digas que no tiene por qué afectarle, ¿qué crees? Le va a afectar. Es como cuando usted tiene una tina de agua y el agua se calma. Usted se da cuenta que el agua está calmada, ¿no? Pero usted eche una moneda. Va a caer. Y entonces el agua va a recibir el golpe, ¿no? Y entonces el agua va a empezar a formar en ondas. Y va a ir afectando cada vez más y más y más. Pero le afecta a toda la tina. ¿Esto qué significa? ¿Qué quiere decir? ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros, nosotros como creyentes, no podemos caer en el error, y digo en el error, que cometieron los líderes religiosos y muchos judíos que cometieron el mismo error en la época de Cristo Jesús. ¿Cuál fue el más grande error? No haber reconocido a Cristo como Señor. Pero aparte de eso, había otros errores. Entre los más marcados era que todos ellos se pusieron en lugar de los jueces. En vez de encaminar a alguien hacia el camino de conocer a Dios, cada uno de ellos empezó como si fuera guardias de seguridad. Tú puedes pasar, tú no. Tú puedes pasar, tú no. Tú puedes pasar, tú no. Entonces, cuando llega el Señor y se dan cuenta que Él a los primeros que viene es a sanar. ¿A quiénes? A los ciegos. ¿Qué les hizo a los ciegos? Les devolvió la vista. A los paralíticos, a los cojos, ¿qué les dio? Caminaban, brincaban. A las personas endemoniadas los liberaba de sus demonios. Entonces, el Señor se dan cuenta que vino por aquellos que lo necesitaban. ¿Quiere decir que los líderes religiosos no necesitaban a Jesús? Sí lo necesitaban, pero no querían reconocer que lo necesitaban. Recordemos nuevamente los dos ladrones. ¿Los dos necesitaban a Cristo Jesús? Sí. ¿Cuál fue la diferencia? Que uno de ellos reconoció que Él era el Cristo y el otro, en vez de eso, se empezó a burlar. Y nosotros nos vamos a centrar en el versículo 42, 41, perdón, donde el ladrón arrepentido le dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Más este ningún mal hizo. Y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y repito que el tema se titula ¿Quién puede entrar en el reino de Dios? ¿Por qué? Porque el ser humano nosotros no teníamos acceso al reino de los cielos. No teníamos acceso para nada. Pero literal, para nada. No podíamos. Y no porque no quisiéramos. Estoy seguro que había gente que quería llegar al reino de los cielos. Como hoy, hay gente que muere y todo. Si usted le pregunta a la gente, a cualquier persona en la calle, crean o no crean, usted dígale ¿A dónde te quieres ir? ¿Al cielo o al infierno? Y la mayoría va a decir al cielo. No falta quien diga al infierno y que no sé qué. Pero no es cierto. Realmente dentro del fondo de su alma quieren irse al cielo, a la presencia de Dios. Donde puedan tener un descanso, todo lo que sabemos. Sin embargo, a pesar de eso, no lo van a tener. Porque no es tan fácil. Es fácil. Es fácil. Pero no es tan fácil. ¿Por qué es fácil? Porque hoy, gracias al sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, hoy cualquiera puede tener acceso al reino de los cielos. Pero no es tan fácil porque necesitamos negarnos a nosotros mismos, negar lo que nos gusta, negar lo que queremos, negar nuestros placeres, negar nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, nuestro carácter, negar toda nuestra vida, negar a todos a nuestro alrededor para aceptar a Cristo Jesús. ¿Es fácil? Es fácil. Y a la vez no es fácil. ¿Cuál fue el requisito que Cristo Jesús le solicitó a sus discípulos para que lo siguieran? Deja todo y sígueme. ¿Es fácil? Es fácil. Pero también no era tan fácil porque no es tan fácil dejarlo todo por seguirlo a Él. No es tan fácil. Pero estamos hablando de que estas personas estaban a nada a morir. Tenían la condenación asegurada por haber pagado eso. Pero entonces les tocó el privilegio tremendo de morir al lado de un hombre que decían decían era el Mesías. Pero ¿cómo el Mesías va a estar muriendo aquí a mi lado? ¿Cómo el Mesías el Rey del Universo al que iba a liberar Israel de la esclavitud? ¿Cómo es posible que aquí está perdió la batalla? Este no es el Mesías. Y el otro dijo es que se le nota en su manera de ser se puede sentir que Él no es culpable. Nos damos cuenta que Él no merece estar aquí y sin embargo aquí aquí está. Y es bien curioso porque cualquiera cualquiera pensaría que necesitamos para entrar al Reino de los Cielos portarnos bien. cualquiera lo pensaría no aún nosotros cuando los hijos se portan bien ¿qué hacemos? Les damos lo que quieren y cuando se portan mal ¿les damos lo que quieren? No sin embargo hay papás que sí se portan mal y les dan lo que quieren pero no estamos hablando aquí de comportamiento cualquiera ni de un premio cualquiera sino estamos hablando de la salvación eterna y de poder entrar en el Reino de los Cielos al lado del Señor Jesús llegar a la a nuestra tierra prometida no a la Cana ni a la Jerusalén terrenal sino a la Jerusalén celestial ese es nuestro nuestra meta llegar ¿de qué nos sirve tanto conocimiento a veces? ¿de qué nos sirve tanta buena caridad? si dijo el apóstol Pablo lo hago para que la gente me alabe para que la gente diga wow hermano que buen corazón tiene esa es mi recompensa pero muchas veces nosotros nos convertimos en los jueces y decimos cometemos el error y digo cometemos porque ahorita en el momento no me viene a la memoria sin embargo yo puede ser que escuchando mis predicaciones haya cometido ese error ¿de qué? de condenar a cualquier otra persona que no coincida con lo que yo creo y está bien no está bien sin embargo a pesar de eso he visto y he escuchado pastores predicadores profetas apóstoles que si se dedican a condenar a todo aquel que no está dentro de su organización dentro de su iglesia dentro de su orden ministerial he escuchado varios aún pastores que se han atrevido a condenar a las personas que practican o que tienen o que comparten similitudes ministeriales con alguna otra organización hay quien se ha atrevido a condenar a los del séptimo día a los adventistas a los testigos de Jehová a los católicos aún a los pentecostales a nosotros mismos a veces hasta en la misma iglesia se comete el error de condenar al hermano que tenemos al lado al que está predicando al que está cantando al que está tocando un instrumento al diácono al ujier a la hermanita ay es que la hermana salió embarazada y ni se ha casado y no eso no es lo que busca el señor no es lo que busca el señor porque imagine que de repente un día nos se muera alguien llamémosle Maxi Maxi Maximiliano se muere Maximiliano y resulta que muere creyendo en el reino de los cielos muere creyendo en en Jesús pero Maximiliano tuvo una vida donde le pegaba a su esposa a lo mejor Maximiliano era un fumador era un alcohólico pero al final de sus días el alcoholismo le provocó dolores intestinales o todo lo que sabemos que provoca el fumar le ocasionó cáncer en los pulmones llegó una etapa en la que ya su vida no era la misma ya su vida no era tranquila sino era de dolor en dolor y llegó por ahí a alguien y le predicó el evangelio y creyó en Cristo Jesús y muere Maximiliano pero que creen nunca se bautizó no pudo hacer la oración de fe que muchos pastores predicadores creyentes o evangelistas piden que te hagas para ser salvo porque no le daba la voz resulta que los que le predicaron a lo mejor eran mormones mormones los mismos católicos y muere pero muere creyendo en Cristo Jesús él no sabe de ministerios no sabe que es un profeta es más a lo mejor ni ha leído Apocalipsis pero si sabe que llegó alguien a su vida que le dio paz y tranquilidad y se va al cielo supongamos y en el cielo lo van a dejar tipo caricatura se encuentra San Pedro no hay hijo ya moriste si ya morí pero pues aquí estoy no, no, no no puedes entrar ¿por qué no puedo entrar? pues porque tus papás te criaron te hablaron y nunca fuiste no, no no puedes entrar imagínense nos ponemos nosotros en ese lugar como si nosotros fuéramos los que damos el acceso o no diéramos él el acceso no, no puedes entrar pero ¿por qué no puedes entrar? no, no puedes entrar porque ni te bautizaste no, no me bauticé ¿bebías en fornicación? sí la persona con la que vives ni siquiera era tu primer esposo ni tu primera esposa no, pues no entonces ¿qué haces aquí? tú no puedes estar aquí y que de repente volteara a verlo y le dijera es que el tipo con el que estaba yo al lado me dijo que podía entrar ¿se imagina que tremendo? ¿de quién me hablas? un tal Jesús un tal Jesús lo conocí dos, tres días antes de morir me dio paz y tranquilidad a mi alma dos horas antes de morir me dio tranquilidad a mi alma yo no conozco de lo que ustedes me dicen pero yo me arrepentí y dije perdón me arrepentí de todo corazón y yo acepté que él era el Mesías y me dijo lo mismo que le dijo al ladrón arrepentido ¿qué le dijo? hoy mismo estarás conmigo en él y de repente voltea San Pedro y llega el maestro con sus vestiduras Maximiliano pasa maestro no puede entrar ¿por qué no? ¿quién eres tú para decir que no puede entrar? ¿tú moriste por él? no ¿quién murió por él? yo tú señor así es cierto déjalo que entre pásale y entra al reino de los cienos tremendo ¿no? tremendo ¿por qué? porque nosotros seguimos juzgando conforme lo que vemos conforme lo que oímos y mire tenemos desafortunadamente y afortunadamente afortunadamente para nuestro lado espiritual desafortunadamente para nuestra carne ¿por qué? porque mientras más sabemos de Dios más comprometidos estamos con él más comprometidos estamos a cumplir su mandato más comprometidos estamos a leer las escrituras más comprometidos estamos a congregarnos más comprometidos estamos a orar si no el Señor me va a decir ¿qué hiciste con la salvación que te di? ¿qué hiciste? ¿qué hiciste? ¿te convertiste en sembrador? ¿qué es lo que yo solicitaba? ¿o tú nada más querías cosechar? es más mi cosechador te convertiste en capataz tú decidiste quién podía quién no podía trabajar y yo no yo mandé ¿cuántos trabajadores mandé? ¿y a cuántos me corriste? así que te hago responsable de las almas a las cuales pudiendo llegar no llegaron por causa tuya Romanos capítulo 9 por favor vamos a ver algo bien tremendo porque muchos podrían decir no se vale yo acepté a Cristo Jesús a los 13 años tengo 70 años estamos hablando de cuántos años caminando en el Señor 13 para 20 7 20 para 70 57 57 años caminando con Dios 57 años en los cuales se guardó para su esposa mientras el otro andaba dándole rienda suelta a la hilacha ¿no? como decimos 57 años congregándose aplaudiendo leyendo la Biblia aunque sea poquito pero la leía Romanos capítulo 9 versículo 14 y 57 años en los cuales siempre fue fiel a una sola mujer tuvo sus hijos y procuró guiarlos dentro del evangelio mientras el otro fue un desobligado tuvo hijos con una tuvo hijos con la otra tuvo hijos con la otra y a ninguno mantenía no trabajaba se dedicaba a robar pero volvemos a lo mismo llegó al reino de los cielos podemos decirlo de panzazo pero que podría decir aquel congregante que tiene 57 años en el Señor es justo o injusto si lo vemos a nuestros ojos pues es injusto ¿no? pues que porque no se va de haber sabido hubiera hecho lo mismo que él pero es que no te das cuenta que él pagó en su vida lo que él mismo no es lo mismo como tú moriste que como murió él ajá pues como murió tú moriste acostado en tu cama te fuiste a dormir dijiste hasta mañana familia no despertaste y el otro lleva agonizando 15 días sin poder dormir y murió con un gran dolor en el pecho y sin poder comer lo que tanto le gusta ¿querías vivir eso? no, no quería mira te voy a decir algo Romanos 9.14 ¿qué dice? ¿qué pues diremos? ¿qué pues diremos? ¿que hay injusticia de parte de Dios? ¿podría alguien decir Dios que injusto eres? ¿alguien podría? no puede ser quien diga eso pero es porque no conocen no conocen a nuestro Dios y no conocen la palabra de Dios pero nosotros porque Romanos fue escrito a los creyentes nosotros como creyentes ¿podemos decir que Dios es injusto? no ¿cómo dice? en ninguna manera versículo número 15 ¿cómo dice el versículo número 15? pues a Moisés le dice tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré y me compadeceré del que yo quiera o del que yo me compadezca versículo 16 terminamos en versículo 16 así que no depende del que quiere ni del que corre sino del que Dios tenga misericordia que tremendo que tremendo que tremendo más adelante el mismo apóstol Pablo dice a ver el maestro es el alfarero nosotros somos barro ¿no? tú como barro le vas a decir al alfarero ¿por qué me haces así? yo no quería hacer esto que es lo que hoy muchas nos estamos comportando igual que la gente que no conoce a Dios ¿por qué lo salvaste? él no merece salvación no se vale no se vale yo llegaba temprano en la iglesia yo te servía yo te predicaba él no y aquí está ¿qué le va a decir el Señor? ¿y? si yo quiero que él se salve ¿a ti qué? ¿no? pero ¿entonces el Señor es injusto? no parece ser que sí pero no en 1 Corintios capítulo 15 no vaya dice que en aquel día cada quien brillará conforme sus obras es decir si es salvo tú también eres salvo pero su brillo de él no va a ser el mismo brillo que tengas tú sin embargo el brillo que tengas tú te va a conformar vas a sentirte completo no te va a hacer falta brillar más y el brillo que tenga él lo va a hacer sentirse completo no le hará sentir que brilla más tú no te burlarás del que brilla menos ni del que brilla más y los demás no se brillarán no se burlarán de tu brillo porque Dios le dará a cada uno a cada uno le dará al Señor su propia porción su propia porción sin embargo volvemos a lo mismo nosotros no podemos ponerle pie no podemos ponernos en la entrada y decir tú eres salvo tú no eres salvo oye vaya a predicar a los pacientes no porque ellas ya no son salvas al borrachito para qué para qué si ya está borrachito si ya está perdido a los drogaditos a los narcotraficantes a ellos predican no pero porque ellos no tienen salvación el Señor dirá tú quién eres para decir que no tienen salvación ya les fuiste a predicar no por eso es que no tienen la salvación déjalos que me conozcan y entonces veremos y entonces veremos le voy a terminar con una parábola que dice Mateo capítulo 21 28 habla acerca de la parábola de los dos hijos y ahí viene la enseñanza y se la voy a leer es del 28 al 32 de cualquier forma está apareciendo en la pantalla amén nombre de Jesús pero qué os parece un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo hijo ve a trabajar en mi viña respondiendo él dijo no quiero pero después arrepentido fue y acercándose al otro le dijo de la misma manera y respondiendo él dijo sí señor voy y no y no fue cuál de los dos hizo la voluntad de su padre dijeron ellos a sus discípulos el primero Jesús dijo de cierto les digo que los publicanos las rameras van delante de vosotros al reino de Dios porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no creíste pero los publicanos y las rameras le creyeron y vosotros viendo esto no se arrepentís después para creerle qué tremendo ¿no? el señor le dice a ver le voy a dar un ejemplo bien claro dos hijos uno le dice ve necesito que haces la viña sí y no fue el otro le dijo ve no quiero y fue quien hizo caso el segundo y si yo vine a ustedes y ustedes esperaban que yo viniera pero que creen ninguno de ustedes se arrepintió de sus malas obras pero entonces yo volteé al publicano a la ramera a los ladrones les hablé me conocieron creyeron en mí se arrepintieron ellos tienen la entrada al reino de los cielos y ustedes están a nada de entrar pueden entrar pero no quieren entrar porque su orgullo los cega no quieren entrar ¿por qué? porque no quieren arrodillarse ante mí que soy Cristo Jesús porque no soy lo que esperaban ¿cómo que no eres lo que esperamos? ustedes querían un guerrero un rey alguien que llegara con espada y que los liberara de los romanos ¿no? sí pero vinieron a encontrarse con este humilde trabajador descalzo no tengo ni donde recostar mi cabeza no tengo ni siquiera sustento me dicen mis discípulos danos para comer y les digo confíen en Dios que tienen que tienen para que comamos más un par de pescados señor échamelos y Dios los multiplicó ¿por qué juzgan ustedes a las personas que aún no entran si ustedes estaban afuera? ¿por qué tú Pedro es un ejemplo tú Pedro que ya te llamé ahora crees en mí y tú dices no señor no vayamos a predicarle a los pecadores Pedro si no te hubiera predicado si no me hubieras conocido tú estarías con ellos nos falta un poco de empatía de amor por el prójimo nos falta el poder tener la humildad de reconocer y decir que todo no gira a nuestro alrededor no gira no giró ni girará y muchos piensan que sí muchos se creen con la autoridad de decir su hijo no él no puede entrar hay iglesias han entrado borrachitos y qué creen que hacen los de las iglesias los corren los sacan ¿creen que eso es lo que quisiera el señor? ¿qué diría mi señor si hubiera un borrachito entrar? déjalo que pase ¿lo dejaría hasta por ahí al fondo? no Santiago dice no se vale ustedes a los que vienen y les dan dinero los tratan como reyes si a los pobres los dejan hasta por ahí atrás no los reyes los ricos son los que tanto nos humillan no sí y ustedes les dan más privilegios no Dios es el que socorre al necesitado Dios Dios es el que socorre al pecador él ama al ser humano aborrece el pecado y se da a conocer a nosotros para que dejemos esa vida pecaminosa una vida pecaminosa es una vida viviendo en el pecado entonces hermano hoy ya no vivimos en el pecado vivimos pero ya no somos esclavos del pecado hoy somos esclavos de Cristo aunque nuestro cuerpo que es meramente carnal cometa errores nosotros ya no estamos obligados a hacer lo que el pecado nos obliga porque ya somos de Cristo cuando estamos a punto de pecar viene el Señor a nuestra vida y nos dice que estás a punto de hacer que estás a punto de hacer tanto luchar por ti para que vayas y tanto trabajo limpiar tus vestidoras para que te ensucies y probablemente muchos vayamos y nos ensuciamos pero entendemos más rápido rápido nos llega la disciplina del Señor si lo amamos si lo sentamos de todo corazón y tropezamos rápido nos llega la disciplina del Señor Señor perdóname te estaba esperando que le hicieras estaba esperándote con mis brazos abiertos para que llegaras a mi reconociendo que te habías caído y ahora Señor ahora ven hay que volver a limpiarte de de nuevo pero Señor yo ya estoy limpio no, no estás limpio esto es un proceso nada más no voltees atrás recuerdan cuando el Señor Jesús resucitó a Lázaro donde estaba Lázaro en la tumba ¿no? ¿cuánto tiempo ya tenía en la tumba? a ver decíanse ¿cuántos días? tenía varios días para no confundirnos tenía varios días ya en la tumba ¿no? ¿qué pasó? fueron y el Señor tu amigo Lázaro está enfermo hay aire pasaron los días Señor ya no vayas ya Lázaro murió vamos Señor ¿no estás oyendo que ya murió? vamos voy a despertarlo que tremendo llega ¿cómo se encontraba Lázaro? atado ¿no? ¿no es así? el Señor que le gritó Lázaro yo soy del camino la verdad y la vida sal fuera que salió de Isabel salió todavía con las vendas lo primero que les dijo a sus discípulos desátenlo así nos desatamos el Señor a nosotros nosotros estábamos muertos escuchamos su llamado y hoy por Cristo tenemos vida y vida en abundancia ¿por qué te quejas del que está atado si también tú estabas atado? ¿por qué le estás diciendo al borrachito a la prostituta los mal miras? ¿no se dice mal miras? ¿por qué lo mal miras? ¿crees que a lo mejor una persona con alguna discapacidad mental no puede entrar? que a lo mejor alguna bruja que a lo mejor algún hechicero algún chamán no pudiera entrar al reino de los cielos claro que puede entrar claro que puede entrar dice el apóstol Pablo en una de sus epístolas el amor cubre multitud de pecados pero el amor no a sí mismos no sino el amor a Dios y al prójimo ¿por qué? porque siempre estamos como jueces apuntando pero en vez de hacer esto hagamos esto porque el Señor Jesús ahorita es el muchos le llaman esta etapa la etapa de la gracia ¿por qué la etapa de la gracia? porque por gracia sois salvos ¿qué es la gracia? un regalo ¿no? un regalo que merecías y a lo mejor nosotros decimos no es que ni se merece ser salvo no se lo merece pero deja que la gracia de Dios actúe sobre aquella persona ¿actúa la gracia de Dios en aquel ladrón arrepentido? ¿actúa la gracia de Dios en él? sí yo a mí le digo porque a veces en los videos que he subido a YouTube me he encontrado tanta gente hermanos o hermanas yo no sé si falsos o no falsos pero de que tienen ideas equivocadas las tienen son salvos yo ruego a Dios que sí pero tienen ideas equivocadas dicen no ¿cómo va a ser salvo una persona que se murió sin bautizarse? ¿cómo va a ser salvo una persona que es todo el otro? pues si a nosotros no nos salva el conocimiento ni la doctrina ni las buenas obras ¿qué es lo que nos salva? la fe en el Señor ¿no? ¿qué les pidió el Señor a sus discípulos para que sean salvos? Romanos capítulo 10 solamente solamente conozcan confíen y crean en Él de todo corazón y serán salvos pero ¿cómo sé que es salvo? y eso ya les he dicho varias veces por sus frutos por sus frutos los conoceréis ¿no? si tú conoces a alguien que todavía no es salvo en vez de criticarlo y en vez de juzgar ora por Él y más si es un hermano que ya conoce del Señor ora por Él se equivocó ora por Él el pastor cometió pecado en vez de apuntarlo ora por Él ojalá el Señor restituya a ese hombre ¿por qué? porque es muy fácil señalar a los demás ¿no? es muy fácil yo estoy seguro que varias veces en las predicaciones cuando el Señor ha dado una cachetada a algunos de los que estamos aquí alguien ha pensado híjoles este es para el hermano esto lo dijo por la hermana esto lo dijo por la hermana que no vino lástima no, no, no aquí la palabra no es así aquí la palabra del Señor es para el que la viene a oír que el Señor está hablando de los impuntuales ¿para quién es? para mí que el Señor está hablando de los egoístas ¿para quién es? para mí no me siento muy identificado nada de vanagloria con humildad decirte Señor tu pura misericordia Señor me ha ayudado tu pura gracia es la que me ha ayudado y me ha sostenido gloria a tu nombre Señor gloria a tu nombre no decir yo no cometo pecado sudo tráiganme un vaso ¿para qué? para echarlo porque es agua bendita sudor santo no no lo que Dios quiere es la unificación de una nación donde no haya maldad donde no haya malos deseos donde no él quiere un reino de Dios con sus hijos pero tenemos que dejar de ponerle trabas a las personas y dejar que la gracia de Dios sobreabunde el ejemplo el ejemplo más claro lo del Señor el sol nace para todos ¿no? para buenos y para malos la gracia de Dios es como el sol está disponible para todos sobre justos e injustos que nadie es justo entonces por eso es que ¿quién puede entrar al reino de Dios? nadie solamente Cristo Jesús y todos los que entramos por medio de él que es el camino la verdad y la vida todos los que entramos por medio de él estaremos dentro del reino de los cielos Juan el Bautista lo gritó arrepiéntanse 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 que el reino de los cielos ya llegó ya está aquí y si no lo aprovechas vas a seguir muriéndote en tus pecados en tus errores te gusta vivir como estás no arrepiéntate arrepiéntate de todo corazón busca al Señor y él encaminará tu causa para bienes venideros fructíferos espirituales y ahí no acaba la cosa porque tiene promesa para ti tus hijos los hijos de tus hijos y los hijos de los hijos de tus hijos solamente por creer en él solamente por creer en él de todo corazón de nada sirve decir si Señor te quiero y no no tenerlo realmente entonces vamos a ir dejando este tema por acá le voy a pedir que cierre sus ojos y vamos y vamos a hablar con Dios sé que el tema está muy interesante pero le invito le invito a que deje de oírme a mí y escuche la voz de Dios yo creo que la voz de Dios tiene más cosas que decirle de las que puede decirle este inútil siervo Padre amado en el nombre de Cristo Jesús Señor nuestro te alabo y te honro mi Dios te exalto y me gozo en tu presencia guarda mi alma Señor del Seol cuídame guárdame a mí Señor a los que me rodean y aquellos Señor que nos desean el mal lo ruego mi Dios que su gracia pueda Señor estar activándose sobre todas las personas que algún día anhelan